La Secretaría de Infraestructura Vial del Departamento realizó el análisis del proyecto Construcción de la Vía Puente Cuervo Miraflores del municipio de Gramalote en donde se miraron las eventualidades que han sucedido debido a las situaciones de precipitación que se han presentado en la zona, lo que conlleva al retraso de la obra. Prácticamente se detecta la necesidad de que es necesario que se atienda la solicitud impetrada inicialmente por el contratista, en el sentido de que se considere la posibilidad de ampliar hasta por cuatro meses el tiempo de desarrollo del proyecto, pero en este caso se hace la claridad o se hace la aseveración en el sentido que le demos prioridad a lo que son los 800 metros que hacen falta de vía. En otras palabras, que establezcamos un cronograma de obra donde la prioridad es el acceso a la vía sin comprometer la integridad de los seres humanos. Este encuentro contó con la participación del Secretario de Infraestructura Vial, Rafael Segundo Ramírez, el consorcio pavimentar, la firma interventora HMB, el alcalde de Gramalote, José Tarcicio Celis Rincón, entre otros asistentes. Esa obra del tramo 1 que conduce de Campo Alegre al nuevo casco urbano del municipio termine felizmente con una obra que sea orgullo y además que sea garante del servicio que va a prestar. Y veo que hay mucha responsabilidad tanto de la parte contratante como contratista y de la interventoría a través también de la vinculación que existe con el fondo de adaptación. Y eso me permite a mí creer que vamos por un camino y entonces no hay oposición a nada de eso. Lo importante es que si nos demoramos un poquito, que nos demoremos, pero que las obras quedan bien para que les sirvan al desarrollo del municipio de Gramalote. Durante la jornada también se vio oportuna la creación de un cronograma de obra en donde principalmente se garantice el acceso a la vía en un término no superior a un mes, teniendo en cuenta la seguridad de los habitantes y como segunda instancia suavizar la pendiente de acceso al puente y la terminación de un muro que hace falta. Gracias. Gracias.